El café dice que tiene, si quiere un cafecito, rey de burrito, aquí también tiene café. Y luego tenemos acá la señora de los camatos preparados con ceviche, carne seca, camarón, el que guste. ¡Aquí lo pusieron! ¡Enunciaron los camarillos! ¡Viva Rusia! ¡Aquí lo pusieron! ¡Aquí lo pusieron! ¡Aquí lo pusieron!